Ayer Ayer es una amargura en tu semblante Que nadie ha de saberla como el dos Y aunque me digues que has sufrido Lo bien de que has vivido Mi dora tan gociosa Y que en tu pecho se han quedado Las dichas del pasado Como marrecita rosa Si por otro hombre me dejaste Lo quiero reprocharse Lo mal que me has querido Volto a mujer y te perdono Que al fin con tu abandono Me has hecho más feliz Lo soy como la abeja libre vuelo Tiempo de otro cariño mi alma va Pues cuando necesito algún consuelo Hay otra que a mi vida se lo da Y ya que fue tu gusto el despreciarme Jamás, nunca a tu lado volveré Te pago como has sabido pagarme Y todo aquel pasado olvidaré Y aunque me digues que has sufrido Lo bien de que has vivido Mi dora tan gociosa Y que en tu pecho se han quedado La dicha del pasado La dicha del pasado Como marrecita rosa Si por otro hombre me dejaste No quiero reprocharse Lo mal que me has querido Volto a mujer y te perdono Y al fin con tu abandono Me has hecho más feliz Y al fin con tu abandono Y al fin con tu abandono La dicha del pasado